Hola, hola mis amores, muy buenos días. Para el día de hoy vamos a repasar un poco lo de la resta y nuestros anexos que fueron enviados junto con el módulo van a desarrollar estos ejercicios de restas buscando el camino según el globo. Tú tienes que restar 5 menos 2, da 3 y seguir la línea de los punticos con el color azul y ubicar en el circulito el resultado que es 3, pero tiene que unir con el color del globo, ¿listo? Vamos con el globo morado que es 6 menos 4 y vámonos guiando por los punticos, por los punticos, por los punticos los unimos con un color, yo aquí no lo puedo hacer porque lo que estoy haciendo es un video y nuestro resultado da 2, 6 menos 4 da 2, 8 menos 2 y nos vamos guiando por los punticos, ustedes los van a hacer allá en casita con un color, ya saben, colores de igual al globo y nos da 6, porque 8 menos 2 da 6. Luego, con el color verde vamos a restar 7 menos 3 y vamos uniendo los punticos, los punticos, nos guiamos por los punticos y escribimos el resultado porque 7 menos 3 nos da 4. Entonces, recuerda que debe unir de acuerdo al color, color azul claro, morado, amarillo y verde. Recuerde que estos anexos fueron enviados junto con el módulo. Otros ejercicios de resta es el siguiente, realiza las siguientes restas y colorea el dibujo según su resultado. 10 menos 2 nos da 8 y 8 son los guantecitos y los coloreamos del color café. Bien, listo, muy bien, decimos 8 menos 6 nos da 2 y coloreamos el 2 que es aquí en parte del gorrito. ¿De qué color? De negro. Decimos 9 menos 4 nos da 5, color verde. Entonces, vamos a buscar el 5 que es la bufanda y la coloreamos. Luego decimos 8 menos 2 nos da 6, que es blanco. Entonces, quiere decir que el muñeco de nieve lo vamos a pintar de blanco. El 6 está acá, entonces la pancita va todo blanco, la carita también. Bien, volvemos. 1 menos 1 nos da 0 y 0 es la nariz, entonces la pintamos de amarillo. Dice, 7 menos 3 nos da 4. Esto quiere decir que vamos a pintar aquí el bordecito del gorro junto con la cintiq en la parte de arriba de rojo. Volvemos, 7 menos 4 nos da 3. 3 son las paticas, las vamos a pintar de color rosadito. Y 10 menos 3 nos da 7, que es azul clarita, que vamos a pintar las cositas de la nieve, listo. Aquí los copitos de nieve los vamos a pintar de color azul, listo. Luego vamos a jugar a practicar, vamos a jugar un poco, vamos a ir a practicar restas. Entonces ingresamos a este sling, a este sling y ahí podrás practicar restas, ya te voy a explicar. Bueno mis amores, después de haber ingresado a este sling que yo se los voy a mandar al whatsapp de su mamá, van a decir, aprende a restar, acá hay varios jueguitos, pero entonces vas a ingresar a la resta básica, listo. Entonces entramos a la resta básica y allá vas a encontrar esta actividad de jueguitos y empezamos a jugar. Empezamos a jugar y dice, 7 menos 4 y oprimen y nos da 3. Y ahí sale el chulito que le indica que está bien. 9 menos 3, entonces nos da 6. Aquí el chulito que va bajando nos dice que está bien. Si usted indica 7 menos 5 y si usted se equivoca y si digamos que da 1, entonces mira, aquí le va a salir que le quedó mal. Por eso debemos practicar bien la resta y mirar bien el resultado. 6 menos 1, listo, nos da 5. Esa nos quedó bien. 2 menos, menos que menos 1, nos da 1. Y así sucesivamente vas a practicar la resta. Son 20 restas que usted puede practicar y puede seguir practicando en casa, listo. Bueno, espero que te haya gustado el jueguito y practicas harto resta para la evaluación. Bye, bye. Bye.